Buh, 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 buh Ok, shorty tell me where you are Got some beer in my bag To see I'm into the crib, to see I'm into the house Estoy fumándome, es el outpike Vivo partido a mi guajo Toda la anda haciendo planta Mamá ni play que si pooh Me muere una planta Porque estás creciendo Si no voy a comer en un desierto Shorty te iba a llamar pero se me olvidó No soy perfecto Se me olvidan las cosas, siempre creo que no llevo ni mi tiempo Y the blood coming to me Oh, rico yo seguro no voy a do it Y se residencia en este Siento que estoy caminando en las nubes Buh, buh Put on my face, I'm like, buh Otra mujer en mi cuerpo Put on my load Shorty tell me where you are Got some beer in my bag To see I'm into the crib, to see I'm into the house Estoy fumándome, es el outpike Vivo partido a mi guajo Toda la anda haciendo planta Mamá ni play que si pooh I think I'm in love, these guys are drugs I ain't got no love, all I want is drugs Ahora I'ma fuck, no estoy en time Pero si te ignoro Soy un demonio, got in money, yo Yo estoy con mis blues Te llamo de mod, a veces big moves Y yo no siento mi body, yo no creo que party Pfff Gracias.